Así está el capitán Poncho, que le pega fuerte y bien. Poncho que está metiendo el Keiko, que viene buscando... ¡Gol! ¡Gol! ¡Der River! ¡Gol de la banda! A los 10 minutos de la etapa inicial, el Keiko sí, el Keiko daña el Alberto. Y ya lo va, Tigre cero, River uno. En las tres oportunidades de pelota detenida, quedó como único hombre de punta. Ahí lo están buscando, se está abriendo por la derecha, la pelota va para él. Audaz, guapo, para meterse en el área como en la circunstancia anterior. Ahora entra por la derecha y marca este primer lindísimo gol para River. Intentando la contra, el equipo de Tigre con Toraza. Allí va Toraza, pierde la pelota en la mitad de la cancha porque presiona y gana bien River. Por eso el balón lo tiene, Lanzini. Allí va Lanzini, el toque de Villalba. Villalba que sigue, no lo pueden parar, no lo pueden agarrar. Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori, Funes Mori. Y en el centro, gol de Sánchez, gol de la banda. Los 16 minutos del primer tiempo. Carnitos a tres, Sánchez, Tigre cero, River dos. Y acá no hubo ninguna desatención en la última línea de Tigre. Fueron sorprendidos. La pelota se genera por la franja central. El rebote lo habilita sobre la izquierda. Viene la pierna derecha para el cabezazo impecable justo de Sánchez, esperando en el segundo palo. Le ganó por velocidad, colocó mejor su cuerpo que el defensor de Tigre y logra marcar este 2 a 0 para la sonrisa de River Plate. Galmarine es el que indica cómo hay que marcar. Ya llega al centro el cabezazo y la devolución había sido del jugador Funes Mori. Por allí estaba intentando Lanzini, que quiere pero no puede. El remate había sido del pío, el cabezazo. Gol, gol. Gol de Orban, se vino la revancha, se vino el desquite. Gol de Tigre. Señoras y señores, llegando a los 20 minutos de este primer tiempo, el que descuenta es Lucas Alfonso Orban. Ahora el partido está a 1-2. Fue francamente un golazo. Llega la pelota abierta, abierta pero bien para buscarlo a su compañero. Carga el defensor, el ex jugador de River, mete un cabezazo. Para Keiko Villalba, está apareciendo Funes Mori. Allí está Funes Mori, sigue Funes Mori, sigue Funes Mori. Epa, lo bajaron al Keiko Villalba o no. El remate va a llegar sin inconvenientes. Allí estaba otra vez metiendo. Sí, 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 gol. 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 De River, el Manu Lanzini. Sí, sí, gol de River. A los 30 segundos lo hizo Manuel Lanzini. Y el partido está 1-3 para River. Todo arranca por la derecha. Mayor potencia, Funes Mori que les gana. Hace el enganche justo. Mete la pelota. El rechazo es absolutamente defectuoso. Aparece en consecuencia a su compañero para aprovechar la segunda pelota. Y desde la segunda pelota, River se pone en ventaja por tres tantos contra uno a partir de Lanzini. Estaba esperando el que había bajado esa pelota de la tacla con el pecho. Viene el centro del rojero que sale. La inseguridad, el rebote de tacla. Gol. Gol. De Tigre. Sobre 15 minutos, Diego Tacla, recientemente ingresado. Pon el partido 2-3. Pon el partido hermoso. Un regalito me da la impresión, ¿no? Esta pelota que llega, Tigre estaba buscando, desplazando a los laterales. La pelota llega, el arquero, que falla de manera inexplicable. Se le escurre esa pelota entre las manos. Era una pelota cómoda para Barobero. Lo que le permite a Tacla, que acaba de ingresar, poner el partido 3-2. Gracias. 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 Gracias por ver el video